Muy buenas tardes, chicos. Clase de matemática. Fecha de hoy día, 10 del 5 del 2021. Día lunes, comenzando la semana, ¿cierto? Nos corresponde clase de matemática virtual. Clase número 17. Ya, chicos, llevamos 17 clases virtuales. Ya hemos avanzado de buena manera. Hoy día ya nos corresponde ir cerrando el objetivo que hemos estado trabajando. Nos corresponde ir terminando ya para la pronta evaluación. ¿Ya? Recuerden que hemos estado viendo... Un segundito. Recuerden que hemos estado viendo lo que es el tema de sucesiones y patrones, ¿cierto? Sucesiones numéricas. Y también comenzamos a ver regla general. Antes de comenzar, vamos a ver quién era el que me estaba hablando, por favor. Yo, Violeta. Violeta, dígame. Son las cuatro viejas. Dios, quería decirle que Gustavo Cruz en este momento no se va a conectar porque está en el trabajo de la mamá. Ya, Violeta. Muchas gracias. Vamos a justificar a Gustavo, ¿ya? Por WhatsApp para que le avisara. Ya, mi niña. Dígale que ya está avisado, que yo lo voy a justificar ya y que por problemas de ubicación, porque está en el trabajo con su mamá, no puede ingresar y que va a tener la posibilidad de ver el video que está grabado en el canal de YouTube. ¿Ya, Violeta? Por favor. Ya, chicos. Gracias. Ya. Les voy a solicitar que los audios, chicos, se habiliten solamente cuando sea necesario, porque hay un ruido ambiente y de repente nos va a descontrolar un poquito la clase, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Como les explicaba, vamos a compartir pantalla. Me avisan si se ve o no se ve. Ya, les pido disculpas, chicos. Tengo la voz un poquito desgastada, ¿ya? Así que les voy a pedir que me comprendan si es que por ese motivo se me pongo un poquito con disfónico o con disfonía, ¿ya? Ahí está. Como les decía, ¿cierto? Clase virtual, día del 5 del 2021. Profesor, mi nombre es David González. Colegio inglés Salvo y Gonzaga. Clase de matemáticas, chicos. Título de la clase de hoy, sucesiones y reglas generales, ¿ya? Obviamente el título es el que hemos trabajado durante las tres últimas cuatro clases, ¿cierto? Y el objetivo de la clase de hoy día es aplicar estrategias para el cálculo de sucesiones numéricas. Súper importante porque es la herramienta, la estrategia es la que vamos a utilizar para poder ir trabajando nuestra regla general de sucesiones, ¿cierto? Y lo que conlleva encontrarla. Y vamos a partir de inmediato. Pero para partir necesito ya que todos me estén levantando el dedito a modo de, si está bien o no, si tienen el cuaderno con el lápiz preparado para que no, no nos vayamos atrasando, chicos, ¿cierto? Yo tengo portaminas, lápiz de goma y un cuaderno grande. Espectacular. Eso creo que será perfecto. Perfecto. Tal cual como lo dice el señor Gael, perfecto para poder trabajar esto. Recuerden que hoy día es solamente aplicación. Entonces hoy día, si bien la clase es cortita, pero va a ser un poquito intensa porque yo también voy a ir sacando evaluaciones y voy a ir entendiendo quién es el que tiene errores, quién se está equivocando. Yo voy a ir dando cuenta más o menos en dónde tengo que atacar más o menos cuáles son los errores que están cometiendo, ¿cierto? También nos podrá ayudar a mejorar nuestros errores para que sean más errores. Obviamente que sí. Pero cometí un error. Le solicité lápiz, papel a usted y el profe no tiene el lápiz y el papel acá al lado. Se me quedó en la mesa. Aguárdeme. Uy, vamos a buscarlo nomás. Tenemos paciencia. Diez segunditos para ir a buscarlo. Gracias. Por Dios, profesor. Tenemos paciencia. Tenemos paciencia. ¿Profesor? Dígame. Cuando empezó a compartir pantalla, se vio la primera ecuación y yo ya la resolví. Tramposos, tramposos. Le envié la respuesta. Sí, sí, la leí ahí. Sí, la leí. Pero vamos a ver. Recuerden que... No hay cálculo. Esta voz. No silenciamos, chicos. No hay voz en esta voz. ¿Me escuchan? Ya, estamos todos. Gracias. Tengo mi cuaderno y mi lápizito para ir anotando, chicos. Y vamos a comenzar con la primera. Antes de comenzar, algunos tips. ¿Ya? Recuerden que una regla general es la fórmula en la cual yo tengo que escribir para que se genere mi secuencia, ¿cierto? Yo puedo entender que va de 2 en 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pero tengo que crear mi regla de formación. Ahora, al revés, si me dan esa regla de formación general, yo debo entender que la n va a ser igual a la posición. Entonces, voy a reemplazar mi posición para encontrar el valor que corresponde a dicha posición. ¿Ya? Son tips fundamentales los cuales yo debo entender para poder ir contestando. Por ejemplo, N más 2. En lugar 1 sería 1 más 2, por ejemplo. Exacto, Gael, espectacular. Me gusta, Gael, porque las primeras clases como que está ahí un poquito, como que no entendía mucho. Estaba como, pero ahora está ahí... Estaba muy distraído. Ahora está ahí seco, Gael. Excelente, excelente. Ya, partamos, estamos listos, ¿no? Deditos para arriba, chicos, que es lo que me interesa. Bien, 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 Violeta. Ahí tenemos, bien, Martín. Tengo esos deditos para arriba. Yo voy a esperar mientras ellos resuelven el primer cálculo, así. La respuesta me va a salir solo a mí, así que vamos viendo ahí. Tengo la lista de ustedes. Vamos a comenzar con la primera que dice así. Encontremos la regla de formación para la siguiente secuencia numérica. Vamos, chicos, vamos, chicos. Y yo tengo el chat aquí abierto. Vamos, 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 vamos. Vamos a la respuesta. Tengo alguien que me dice que va de 3 en 3. Otro que me dice de 4 en 4. Alguien me mandó la regla de formación, ¿cierto? Ahí, recuerden que este chat queda guardadito. Entonces ya después lo reviso con calma. Ustedes respondan, no hay. Vayan respondiendo. Joaquín Ramírez tengo, Sofía de la Emilia. Acabo de decir que existe una regla de formación, ¿cierto? Yo puedo entender que hay del 1 al 4 hay 3, del 4 al 7 hay 3, del 7 al día hay 3, ¿cierto? Entonces como que se va saltando 3. Entonces, pero esa no es mi regla de formación. Ese es el dato que yo tengo para encontrar mi regla de formación. ¿Cómo sería entonces mi regla de formación? Chan, chan. Chan, chan, chan. Encontremos regla de formación. Joaquín Ramírez contestó ahí una, puso una regla de formación. No lo sé. Joaquín, mira, lo que tú me respondiste ahí, reemplaza lo N en la posición. En la posición 1, ¿te da 1 o te da 3? Te tiene que dar 1, te tiene que dar 1. En la posición 2 te tiene que dar 4. En la posición 3 te tiene que dar 7. En la posición 4 te tiene que dar 10. Ya, acabo de entender, se me había olvidado cómo se hacía esto. Eso es, vamos, 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 vamos. Si no se trabaja, se olvida. Martín Vergara, si ocupas esa regla de formación. Si le pones un 1 en la posición 1, ¿te va a dar 1? Gael, sí, en la posición que viene tendría que ser 13, ¿cierto? Pero necesito encontrar mi regla de formación, que es lo importante. Aquí alguien contestó una regla de formación, que era, a ver, ¿dónde está? Martín Vergara. Martín Vergara, lo mismo. Esa es una regla de formación Martín, pero no sé si es la regla de formación que corresponde a mi ejercicio que está aquí. Lucas, 1, 4, 7 y 10. Eso es lo que aparece ahí, aquí Joaquín Ramírez, 1n más 3. Eso es una regla de formación, pero no sé si es la que corresponde a esta secuencia numérica que está acá. Ahora, traten de recordar a nuestro gran amigo Daniel Carreón. Traten de recordarlo a él. Él da, Violeta, no te va a dar con esa regla de formación. Recuerden, ¿qué hacía Daniel Carreón? Daniel Carreón decía que contaba primero Isabela Ojeda. Bien, ahora está la Isabela. No la veo aquí, quiero ver su carita. No la veo. ¿Dónde está? Excelente. Excelente, Isabela. ¿La hizo solita? ¿Dedito para arriba o no? ¿En serio? Congratulation. Congratulation. Espectacular. Llegaste a la respuesta correcta. Ya tengo uno que respondió de manera correcta, chicos. Luquita. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo tío? Yo a la Violeta. Violeta, dígame. Yo pensé que el Damián iba a ser el primero. Damián fue el segundo. Acaba, acaba de contestar Damián y fue el segundo. Esa pregunta. William, dígame. Yo no entiendo muy bien qué debo hacer. Vamos a llegar a la explicación. En la que viene, explico yo cómo se hace. Pero ahora tengo que darle el tiempo al resto para que también active su mente, ¿ya? Y que pueda recordar todos los conocimientos y poder llegar. Joaquín Ramírez, espectacular. Máster. Se da cuenta, ¿no? Muy bien. Ya llevo tres. Llevo tres. Llevo tres. Puedo tener cuatro. Confío en ustedes. Puedo tener cuatro. Ya tengo tres respuestas correctas. Sofía, tranquila. No se estresen porque yo voy a volver a explicar, ¿ya? Cristóbal Araya. Excelente. Cristóbal. Eso es. Así la voy a encontrando. A ver, aquí pasa algo. Para mí que ustedes se están comunicando. Volví a otra manera. Se están dando la respuesta. Me están engañando. ¿No? Bien. Bien, bien, bien. Ya. Tengo ya más de dos, más de tres que están contestando de manera correcta a Cristóbal Araya. Y a Martín Vergara. Bien, chicos, ya. Y algunos que faltan, siento que quedan ahí. Estaba muy difícil. Está. No es tan difícil cuando. Ya, más o menos. Se entiende el procedimiento que hay que hacer. No es tan difícil cuando lo entiendes. Ya. Ahora necesito audios apagaditos y el chat que no me hable más para yo poder explicar al resto que no pudo contestar. ¿Les parece? Vamos. Bueno, entonces, y aquí me voy a tener un poquito porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y voy a explicar. Se dan cuenta que arribita yo dejé la secuencia numérica. ¿Cierto? Dejé la secuencia numérica acá arribita. Y esa secuencia numérica, que es uno, cuatro, siete y diez. ¿Cierto? Esa secuencia numérica es la que a mí me va a ayudar para yo poder encontrar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La regla de formación. Mi regla. Mi regla de formación. ¿Cierto? Entonces, lo primero que yo debo entender, chicos, es lo que me explicaba Daniel Carreón. Ahora explico yo, chicos, que de uno a cuatro pasó algo. ¿Cierto? De cuatro a siete también pasó algo. Y de siete a diez también pasó algo. Pero es otra cosa. Dígame. ¿No será la cuestión de que sale como M y tanto un número? Tranquilo. Vamos en orden. Mira. ¿Qué le pasó al uno para que pasara cuatro? Sumaron tres. Se lo sumaron tres. ¿Cierto? Entonces, al cuatro, al siete, le pasó lo mismo. Le sumaron tres. ¿Cierto? Y al siete, al diez, también le sumaron tres. Entonces, ya tengo una constante de formación. ¿Y qué es lo que decía nuestro Daniel Carreón? Que cuando encontramos esa constante, ¿Cierto? Cuando encontramos esa constante, ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Tomarla y colocar inmediatamente tres. N. Al tiro. Y ahora, que era lo que yo tenía que ver, que ese tres N, en la posición una, me tenía que dar uno. En la posición dos, me tiene que dar cuatro. En la posición tres, me tiene que dar siete. Entonces, veamos. En la posición uno, me tiene que dar uno, ¿Cierto? Y en la posición uno, tendría que ser, me tiene que dar un uno. Pero si yo reemplazo mi posición uno, por el uno, ¿Cierto? Aunque la posición uno, uno, sería tres, posición uno, tres por uno, me da tres, no me da uno y me tiene que dar uno. Entonces, ¿Qué le falta aquí para que de uno, si tres por uno son tres? Tenemos que restarle dos. Le quitamos dos. Le quitamos dos. Sería tres N menos dos. Bien, 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 bien. Entonces, mi regla de formación sería tres N menos dos. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, vamos con la... ¿Se entendió, profesor? Ya, vamos con la segunda, entonces, chicos. Vamos con la segunda, vamos a borrar los dibujitos, voy a abrir el chat, que lo tengo por aquí. Sí, vamos a cerrar esto. Y nos vamos, entonces, con la segunda. Aquí los quiero ver. Encontremos la regla de formación de la siguiente secuencia numérica. Y dice, dos, cinco, ocho y once. Sí, Sofí, yo entiendo que va de tres en tres, pero tengo que encontrar la regla de formación. Damián, a ver. Vamos a ver, tres por... Bien, Damián, bien, Joaquín. Eso es. Esto salió más rápido, parece, ¿no es? Son otros números. Dígame. La N, debo poner cuánto suma cada vez, ¿cierto? Sí, sí, así se parte. Y después tienes que completarla para que te dé resultados generales. ¿Qué debo hacer después? ¿Qué debo hacer? Espérame, espérame, Cristóbal, revisa bien. Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. Martín Vergara, ¿le sumamos o le restamos? Isabela Ojeda. Del dos al cinco, me colocaste que solamente había uno, porque colocaste una N. ¿O son tres N? Danay Molina, ¿le restamos cuatro para que nos dé? Vamos revisando. Chicos, esto no es una competencia de quién lo hace más rápido. ¿Ya? Es una competencia de quién lo hace bien. Martín Vergara, espectacular. Joaquín Gómez, creo que te falta algo. Violeta, Violeta, te falta ahí, te falta algo, Violeta. Me estás colocando resultados. Recuerda que la regla de... Profesor, en este momento lo estoy haciendo, es que eso era para explicarlo. Ah, ya, perdóname, perdóname. ¿Usted dijo el anterior? Perdóname la vida, Violeta, no me irrites. Joaquín Ramírez, ¿está bien? Ay, ¿dónde estáis, Joaquín? Escríbelo de nuevo, Joaquín, porque ya se me pasó con tantos chats. Cristóbal Araya, correcto. A Violeta. Violeta, ¿cuánto es tres por dos? Joaquín Ramírez, correcto. Gael, correcto. Isabel Ojeda, correcto. ¿Y lo logró? Joaquín Gómez, más. Ah, Joaquín Gómez, te falta algo ahí. Ya, pues, Violeta, entonces, ¿por qué ahora ya me pusiste dos? Sí, Joaquín. Vamos, Violeta, te estoy esperando, ya que lo estás desarrollando. Vamos, vamos. El resto, chicos, también puede participar en nuestra actividad. Tengo 21 en clase ya, por favor, chicos, el resto también. Franco no me ha contestado, la Carla Roda tampoco, Matilda Soto creo que tampoco. Franco, bien, Franco, eso es. Luquita, ¿realiza bien si es que es menos dos o no? Sofía Palma. Ay, tío, no entendí que quedé en el 3L. Ya, en el próximo, cuando explique este, vamos a ver. Martín, ahí, acá, bien, chicos, bien, correcto, correcto. Joaquín Gómez, bien, Joaquín, ahí sí, ahí lo logró. Bien, bien, bien. ¿Qué, alguien más o ya comenzamos a revisar? Comenzamos a revisar, 3 por 6. No, Violeta, tienes algo ahí. Danaís, ahora vamos a volver a explicar. Tienes algo ahí, Violeta, que me hace ruido y no corresponde a lo que debemos contestar. Ya, paramos el chat, paramos el audio y volvemos a la explicación general para todos, ¿ya? María Paz. Excelente, María Paz. Tal cual como lo colocaste. Violeta no se rinda, nunca hay que rendirse, Violeta, nunca, nunca, nunca. Ya, vamos, explico aquí y después hago el desarrollo. Lo primero que deben entender, los que aún no entienden, por favor, es que nuestro amigo Daniel Carreón y el profesor que está aquí, lo primero que hay que hacer es averiguar qué le pasan a estos números para que se vayan transformando en el siguiente, ¿ya? Se le suma 3. Aquí se le suma 3, ¿cierto? Se le suma 3. A este también se le suma 3. Y a este también se le suma 3, ¿cierto? Entonces ya encontré... Tenemos 3N. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya encontré lo que le pasa a cada uno para que se vaya transformando en el otro número, ¿ya? Ahora, lo otro que debo entender, y no se les puede olvidar, es que estos números tienen posiciones. Esta es la primera posición. Esta es la segunda posición. Esta es la tercera posición. Y esta es la cuarta posición. Para cada posición, entonces, le corresponde un número. En la posición 1, le corresponde el número 2. En la posición 2, le corresponde el número 3. La posición 3, le corresponde el número 5. En la posición 3, el número 8. Y en la posición 4, el número 11. Esto es lo que primero debemos entender. Entendiendo eso, podemos traspasar entonces a nuestro desarrollo. ¿Cómo se hace este desarrollo? Se hace de la siguiente manera. Ya sabemos que de 2 a 3, ¿cuánto hay? ¿De 2 a 5? 3. Hay 3. 3. De 5 a 8, 3. Y entre 8 a 11, 3. Como ya sabemos que hay 3, automáticamente voy a mi respuesta y digo que son 3N. Tenemos que averiguar que en la posición 1, entendiendo que el N va a ser igual a la posición. N es igual a la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición, etc. Infinito. Sabemos ya que son 3N. ¿Por qué? Porque entre número y número hay 3 de diferencia, ¿cierto? O sea, automáticamente ese 3 se transforma en 3N. Pero nos tiene que dar en la posición 1 el número 2. La posición 1, si lo reemplazamos por la N, me haría 3 por 1. Y me da 3. No me da 2, me dio 3. Entonces, ¿qué le falta a esta regla general para que me dé 2? Restar 1. Le restamos 1. Entonces, mi regla de formación general es 3N menos 1. ¿Por qué? Aquí explico. Porque 3 por la posición 1 menos 1 me da 3 por 1 son 3. Menos 1 me da 2. Entonces, la posición 1, la posición 1, posición 1 es 2. ¿Listo? Veamos la posición 2. En la posición 2 me tiene que dar 5. Veamos si está buena. 3 por la posición 2, que es 2, menos 1, que es la fórmula, me da 3 por 2 son 6. Menos 1, 5. Entonces, la posición 2 me da 5. Entonces, la posición 2 me da 5. ¿Está correcto? Está correcto. Vamos a la posición 3. 3 por la posición 3, menos 1, que es la fórmula. Me da 3 por 3 son 9 menos 1, 8, que es la posición 3. Y así, sucesivamente, voy a ir encontrando los distintos tipos de posiciones, de los números relacionados a las posiciones que debemos descubrir. Ah, ya, ahí sí. Vamos por la siguiente, entonces, ya. Esta es la tercera y la última para que vayan entendiendo cómo se va desarrollando, ¿cierto? La idea es que aquí nos equivoquemos para que cuando tengamos la evolución no tengamos problemas. Vamos con la siguiente, entonces. ¿Están preparados? ¿Cuáles son lápices ahí? ¿Violeta? ¿El conjunto? ¿Danaí? ¿Qué me estaban ahí colocando? ¿Quién entendí? ¿Emilia? ¿Ya entendí? Bien, espectacular. Sigamos, ¿eh? Entonces, profesor, profesor, dígame. Debo poner cuánto suma y después la posición. A ver, debo poner cuánto suma y después la posición. ¿Por qué? Claro, sí, sí. Veamos cómo te sale esta, ¿ya? Ya. Vamos. Y es así. Encontremos la regla de formación de la siguiente secuencia numérica. Y la secuencia es 3, 5, 7, 9. ¿Qué? Para profesor, una pregunta. Dígame, William. O sea, ¿cómo necesitamos poner la posición? Necesitamos colocar la regla de formación general, William. Según como yo expliqué los dos anteriores. ¿Cuánto hay después? ¿Qué le pasa al 3 para que quede al 5? ¿Qué? Espérenme, ¿no es usted el cháver? Dos por una son dos. Bien, Damián. Joaquín, ¿le restamos? ¿Estás segura que hay que restar? ¿Violeta? Elía Moscoso, sí, va de dos en dos. Estoy elaborando por mientras. Mientras le envía de dos. ¿Cómo se elaboraba? Ya. Profesor, ¿cómo se hace el más en el computador? ¿El más? Donde está el logo de asterisco. Exactamente. Ah, no lo había visto. Muchas gracias. Joaquín Gómez. Correcto, también. Danaí Molina, perdón. Correcto. Joaquín Ramírez, creo que te falta algo. Eres a reír la formación. María Paz, espectacular. Bien, María Paz. Emilia Caro, revisa bien. Joaquín Ramírez, sí, correcto. Caer, correcto. Sí, Donaí, por fin. Es rico cuando uno le sale ejercicio a bien, que por fin. Isabel Ojera, espectacular. Correctísimo. Cristóbal, mándamelo de nuevo porque no lo alcancé a leer, ¿ya? Martín Vergara, fíjate bien si le debe sumar ese número o no. ¿Ya? Si en realidad es el número correspondiente para sumar o no. Cristóbal Araya, perfecto. Es que, tío, antes no me salía porque multiplicaba como el número, ¿no? La posición. Ah, ese es un error que generalmente uno puede cometer, ¿ya? Pero ahora ya te quedo clarito, así que no hay problema. Profesor. Dígame, William. O sea, entiendo, o sea, entiendo que debo poner la dos, o sea, la, el cuánto suma y la M y la posición, pero ¿qué debo hacer con la posición? ¿Qué debo poner? Eso no entendí mucho. La posición es la que reemplaza a la N para que te den los resultados de cada uno de los numeritos que están ahí. ¿Y existe la posición en calculadora? Eh, no te sirve mucho la calculadora aquí. De hecho, te va a enredar más. Me, 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 me voy al chat, chicos, de nuevo, tío, uno, Violeta, al tres, me da tres, siguiendo esto, o me daría, te daría dos. Te daría dos. Por eso, es que ahí me quedé. Si ponerle o no ponerle el menú. Es que si no te da tres, en la posición uno no está bien. Algo hay que hacerle a ese dos N que tú ya obtuviste para que dé tres. Oh, di una pista. Di una pista y a todo, ¿no? ¡Dío! Lo hubiera escribido por chat. Perdón, perdón. Martín Vergara. Martín, ¿le restamos, le sumamos para que nos dé? Sofía Palma, espectacular. Martín Vergara, ahí. Fíjate bien, realiza la operación. Si le restamos y le sumamos. Porque si le reto, me da uno. Violeta, ¿qué le pasa a ese dos N para que se transforme en tres? Se tiene que transformar en tres porque es el primer término. Y mira, Caro. Oh, Violeta. ¡Bien, Violeta! Por fin, ahí lo encontraste. ¡Por fin! ¡Ruzorra! ¡Ruzorra, yo la entendí! A ver, dale, dale, dale. Dale, dale. Mándame la respuesta, William. Debo hacer como... Si yo quiero que me salga diez, yo tengo, mire, tengo cinco. Si suman cinco, y ahí quiero poner la posición dos. Debo hacer así, mire. Pongo esto. Mándamelo por el chat, William. William, mándamelo por el chat para yo leerlo bien. Martín Vergara, doy enema, uno, diez. Uy, perdón. Algo así. Para que me salga diez, debería ser como... ¡Tío, lo digo! Tío, mejor... Tío, mejor diga que está bien nomás, pero no hazle envuelta porque está dando la respuesta. Mira, William. Vamos a hacer la última explicación. Mira, William. Ve la pantalla. Ya, chicos. Me salió de pura suerte en la calculadora, profesor. Me salió de pura suerte. William, la calculadora te va a confundir un poquito. Mira. Mira cómo lo hago yo, William. William, mírame a mí. ¿Ya? Mira el monitor, concentrado. Y el resto, audio apagado y nada más de chat. Mira, William. Mira la explicación que voy a dar. William, la secuencia es la siguiente. Tengo la secuencia de trece a cinco, de cinco a siete, de siete a nueve, ¿cierto? Necesito que solamente William me conteste. William, ¿qué le pasó al tres para que se transformara en cinco? Le añadió dos. Cierto. Correcto. ¿Qué le pasó al cinco para el siete? Le añadió dos. ¿Y qué le pasó al siete para el nueve? También. También, ¿cierto? Entonces, como es ese dos, ahora, automáticamente, sin hacer ningún cálculo con la calculadora, con nada, voy a colocar dos N. Al tiro. ¿Ya? Sí. Ya, ese es el primer paso. ¿Cierto? Ahora, necesito que entiendas que esa N se va a reemplazar por numeritos. ¿Ya? Y esos numeritos que si yo voy a reemplazar van a ser las posiciones. Posición uno, posición dos, posición tres, posición cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le ponga la N posición uno, me tiene que dar el número tres. Si yo le pongo a la N la posición dos, me tiene que dar cinco. Si yo le pongo a la N la posición tres, me tiene que dar siete. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien, William? William, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya, entonces, mira, William. Dos. Por la posición. ¿Qué número es? ¿Cuál es la posición? Número cuatro. La posición, no, veamos con el uno, tenemos que comprobar. Posición uno, ya, y me tiene que dar como resultado tres, ¿cierto? Me tiene que dar tres en la posición uno. ¿Y es dos N? ¿Y es dos N? No. Dos N, que en la posición uno, me tiene que dar tres. Y dos por uno es dos. ¿Qué le falta aquí para que vea tres? Añadirle uno. Añadirle uno. ¿Cierto? Entonces, encontraste la regla de formación. Dos N más uno. Por fin. ¿Ya? Esa es la regla de formación. Así se hace. Voy a probarlo en calculadora. Es que en calculadora te va a enredar porque son números muy chiquititos, ¿ya? Ahora, lo ideal es que tú puedas entender. ¿Cómo se utiliza la cálculadora? Si no sé cómo se utiliza. Ya, pero que no te enredes, por favor, ya. Me interesa que entiendas que esa es la regla de formación. ¿Y cómo se calcula? Ahora vamos a ir al revés, chicos. Muchas gracias por la paciencia. Al resto de sus compañeros, ya. Y nos queda poquito tiempo. Pero vamos a ir con la siguiente. Emilia, 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 Emilia. Emilia, fíjate bien cuánto era lo que había que sumar, ¿ya? O sea, tú me colocaste, Emilia, que era más dos. Era solo más uno. Ojo con eso. El 2N que comienza estaba correcto. Ahora vamos a ir al revés. Profesor. Bien. Mire, le mando cómo yo utilizo. Mire, utiliza el calculador y haga... William, William, vamos a avanzar con la siguiente. Mira lo que va a aparecer. Mira. Ya, chicos. Regla de formación. 3N-1. Necesito que ustedes me encuentren ahora con esta regla de formación, que me encuentren los tres primeros números que corresponden. A partir de ahora, ya. Las tres primeras posiciones. Dos. Tres primeras posiciones. En el chat, William, no por audio. En el chat. Joaquín Ravire. Espectacular. Al tiro. Emilia. Emilia, esa solamente es la primera posición. William, esa es la primera posición. Martín Vergara. Fíjate bien. La regla es 3N-1. Primeras tres posiciones. Damián, fíjate bien. Yo le mandé. Yo le mandé. Profesor. Que se me corrió el dedo y justo puse el número de al lado. Ah, ya. Primera. Vamos, vamos, vamos. Primeras tres posiciones. Sin querer, se lo envié por el chat. Hay unas partes separadas, ya que me confundo. Violeta, esa es la regla de formación. Necesito ahora que encuentren los números. Isabela Ojeda, la primera posición está correcta. ¿Cómo los números que van al resultado? Exactamente, Violeta. Porque ahora yo ya les di la regla de formación. Pero la primera cuestión ya le mandé el número que iba al resultado. Isabela, ¿segura? Dos, cinco y ocho. ¿Qué? Y eso lo había enviado. A ver, a ver, a ver. Parece que yo me cometí. Le dije a alguien que estaba bueno y no estaba bueno. A Joaquín Ramírez parece que le dije que estaba bueno y no estaba bueno. Ya, lo vamos a revisar al tiro, entonces, para que... ¿Por qué le mandé las dos posiciones? Ok, vamos, mira. Mira, William, y el resto de sus compañeros para que vamos. ¿Cómo se hace esto? Aquí arribita está, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Reemplazar la N por la posición. Me están pidiendo las tres primeras posiciones, ¿cierto? Entonces, me piden la posición número uno, la posición número dos y la posición número tres. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primero, voy a reemplazar la N por un uno. Se voy a colocar aquí, tres por la posición uno, menos uno. Sería tres por uno son tres, menos dos, o sea, menos uno, me da dos. El primer número, entonces, es el dos. Vamos por el segundo número, que es la posición dos. Sería tres, posición dos, menos uno. Tres por dos son seis, menos uno, cinco. Yo se la envié. Sí. Y el tercer dígito sería, posición tres, tres, posición tres. Ocho. Menos uno, tres por tres son nueve, menos uno, ocho. Entonces, los tres primeros números para desarrollar la información es dos, cinco y ocho. Lo que tuvieron, ¿correcto? Yo sé, yo quiero que se lo mande. Profesora, sí se lo había enviado, pero con el cálculo resumiendoselo. Ya, espectacular. Vamos por la otra, a ver cómo estamos. Bueno, vamos por la siguiente, vamos por la siguiente, y nos fuimos con la siguiente, y dice así. Encuentra los tres primeros números para la regla general de formación 2N más 2. Ok. Bien, Emilia. Espectacular. William. A ver, a ver, ya. Profesora, espero que primero lo haga con papel y después se lo envíen en el chat. Un más 2, son 4, 2, 3, 6, más 2. Uh, el primer número William está bueno. Lo otro tienes que ver. Violeta me está dando la misma regla de formación, o me está explicando. Pero profesor. Me está explicando. Como por quinta vez. Dígame, William. Si dijo tres posiciones, entonces yo le añado todo el rato, o sea, el... La primera está buena, pero no, no, no me puedes añadir que va de dos en dos. Tienes que tú calcular. ¿Ya? Pero sí calculé, sí calculé. Pero en la segunda posición no está correcta. Y la tercera tampoco. La primera sí. Joaquín Revire. Pero profesor... Pero profesor... Cuatro... Sí, 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 yo, más, pero, o sea, pero... William, pero William, William... Cuatro más... William, no digas, William, William, te voy a mutear, William. Está ayudando, está ayudando a la respuesta. No sé lo que quería, profesor, por si acaso. Sí, tío, yo también se lo envié. Sí, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. William me quiere boicotear la clase. Quiere dar la respuesta. Habla en el chat con el profesor. En el chat, William, ahí me lo mandáis, ahí, entre los dos, vamos viendo. Profesor, yo se lo envié, ¿está bien? Ay, ¿quién fue? Fue la Violeta. Violeta. Ah, ya. Al principio lo multipliqué y luego le sumé. A ver, profesor, sí. Profesor, lo hice en papel primero y ahora se lo voy a enviar por chat. ¿Por qué me colocaron? Sigue la secuencia y todos parece que pusieron lo mismo. No, 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 no. Profesor. Casi es. Casi es, profesor, miren, miren. Ah, William, William, William. Ahora vi recién tú. Ya, William, pero, ya, bien, William. Veis, estoy confundiendo a cada rato. Ya, William. Ahora voy a revisar para que me hablan mucho, muy rápido en el chat. Se van pasando, van pasando todos los mensajes. Yo soy uno, ustedes son veinte. Entiéndanme, por favor. Yo ya se lo envié, espero que lo pueda encontrar. Gael, justo lo vi, Gael. Ya, está bien. Profesor, se lo acabo de enviar. Ya, vamos a revisar para que ustedes vayan viendo lo que colocaron, si está correcto o incorrecto. Pasamos entonces, vamos a hacerlo rapidito. Yo lo sumé así con la mente nomás, porque donde lo anoté en cordial no lo fui repasando. Y me acordé de que si es nomás uno, yo en vez del uno lo borro hacia uno y le pongo el dos. Y ahí lo fui completando. Bien, ya, mira, posición uno, posición dos y posición tres, reemplazamos, ¿cierto? Dos por, en la posición que es uno, más dos. Dos por uno son dos, más dos son, primer número, cuatro. Segundo número, dos por la posición dos, más dos. Dos por dos son cuatro, más dos, seis. Y la tercera posición, dos. Ocho. Dos por tres, se vengan nueve. Ocho. Dos por tres, seis, más dos, ocho. Ocho. Un, siete, para todos, William, dígame. Razón, y usted dijo que nosotros estábamos mal. William. Oh, por Dios, profesor, se debe sentir mal. William. ¿Cómo le dice a sus estudiantes que está mal? Perdón, William. Yo soy mi vocación, por Dios. Todo el mundo se equivoca. William, asumo mi error, pero el chat avanzó muy rápido, y entonces me confundí. Ese fue el problema. Oye, chicos, se hicieron cuenta de algo. Que van a hacer las cinco y me van a retar. Para hacerlo así, ¿verdad? Profesor. Yo estaba dando... Profesor. Se nos pasó la hora. No la ves, no la ves, no la ves, no la ves, no la ves. Se nos pasó la hora hablando, chicos. Es que está muy divertido. Perdón. Me tengo que ir, o si no, ahora se ve el problema. Seguimos. Falta uno, falta uno. La grabación es el mismo. Ya, me despido, chicos. Profesor, cada tarea con... ... ...